Nueva Zelanda es un país joven y dinámico, tierra de aventuras y de grandes espacios. Sus dos islas principales se sitúan en el mar de Tasmania, la isla norte de Nueva Zelanda y la isla más poblada. Presenta una intensa actividad volcánica visible en muchos lugares, en la costa escarpada, en medio de las vastas llanuras salvajes o en las orillas de los abundantes lagos. País modelo donde conviven dos culturas, la isla norte está considerada como la cuna del pueblo maori. Aquí ahora, y bienvenidos a Nueva Zelanda, isla norte, la isla de la gran nube blanca. Nueva Zelanda Del tamaño de Italia, pero sólo con unos 5 millones de habitantes, Nueva Zelanda es un país en el que no falta espacio. En toda la isla reina la sensación de paz y tranquilidad. Los paisajes acentúan el sentimiento de bienestar. Nueva Zelanda, joven nación del hemisferio sur, está situada aproximadamente a 2.000 kilómetros de la costa este de Australia y a 4.000 kilómetros del continente antártico. Un estado insular compuesto por dos islas principales, separadas por el estrecho de Cook, la isla sur salvaje y montañosa, y la isla norte, más poblada, subtropical y volcánica. A la isla norte también se la conoce como la isla de la gran nube blanca. La actividad volcánica es visible en muchos lugares y ha influido tanto en los paisajes como en la vida de las personas. Clima subtropical y temperaturas suaves en el norte de una isla que no conoce el invierno, con una mínima de unos 12 grados en julio. Es el hemisferio sur. Clima subtropical y temperaturas suaves en el norte de la región. Huaytangui, en la bahía de las islas, es un lugar histórico. Fue allí donde el 6 de febrero de 1840 se firmó el tratado de Huaytangui, que proclamaba la paz entre ingleses y maoríes y ratificaba la posesión plena y entera del territorio por parte de la corona de Inglaterra. Es el acta fundacional de Nueva Zelanda como nación. En la ciudad puede visitarse una canoa de guerra construida en conmemoración del centenario de la firma del tratado. Esta huaca puede que sea la canoa más grande del mundo de estas características y una de las más prestigiosas. Mide 37 metros de largo y tiene capacidad para por lo menos 75 remeros. Construcciones funcionales y al mismo tiempo obras artísticas, estas embarcaciones están adornadas con símbolos y estatuillas talladas que representan a los dioses y a los antepasados. Para esta canoa se utilizaron los troncos de tres grandes cauris de Northland, un árbol endémico de Nueva Zelanda. La fabricación de una embarcación de estas dimensiones exige árboles de gran tamaño y fortaleza. Subiendo por el parque se llega a la casa de reuniones maorí, hecha de madera tallada. No se construyó en memoria de ningún antepasado en particular, suele ser lo habitual. El edificio se concibió para representar la unión del pueblo maorí. La casa conmemora también el centenario del tratado y funciona también como galería de arte. Diseñada siguiendo un plano inspirado en el cuerpo humano, el interior representa las costillas, la zona central, el corazón y el estómago. Es un lugar de celebración y espectáculo. Las obras maoríes son ricas en mensajes místicos. Arama Amiora Estallista nos presenta una obra suya. He creado esta pieza para una tienda de aquí al lado. Cuenta la historia de unas mujeres muy importantes para nuestra cultura, que sentaron las bases para las generaciones futuras. Es una representación de la forma femenina. Lleva el tatuaje tradicional femenino de la barbilla y también otros detalles importantes. Es un homenaje a todos nuestros grandes antepasados que nos mostraron el camino. Nos enseñaron quiénes somos, lo que podemos hacer y cómo unirnos como fuerza para contribuir a la realidad de nuestra cultura. Hubo un momento en el que perdimos casi todas nuestras formas de arte. Estuvimos a punto de perder nuestra lengua y nuestra identidad. Actualmente las cosas se han arreglado gracias a lo que nuestros antepasados hicieron por nosotros. Cuando los antepasados de los maoríes descubrieron la isla norte en el siglo XIII, los bosques del país eran vírgenes y en ellos abundaban los ejemplares de Kauri, conífera majestuosa y una de las especies de árboles más antiguas del planeta. Especie endémica de Nueva Zelanda, en la actualidad está protegida. Los colonos europeos, ávidos de las riquezas naturales que descubrían en las islas, practicaron la tala sistemática de los ejemplares más grandes, hasta tal punto que hoy sólo queda el 5% de la población original. Por suerte, todos los neozelandeses se han unido para proteger una especie única en el mundo, verdadero símbolo vegetal de Nueva Zelanda. Y el ámbito tiene unido por el walkingán, y las de 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 las lejos. Con unas costas escarpadas y el mar de Tasmania como horizonte, la región de Huaytaquere Ranges se encuentra a sólo 40 minutos de Oakland, la ciudad más grande del país. Una costa salvaje, con bosques autóctonos tapizando las laderas de antiguos macizos volcánicos. Pero también puede ser peligrosa. Los acantilados se hunden como si fueran los muros de una gigantesca fortaleza. En la cima, una talla de madera señala la importancia del lugar para el pueblo indígena. Es la hija de un jefe maorí, que perdió a su amado al pie de los acantilados. Una ola se lo tragó cuando cogía Pawa, gran molusco de las aguas de Nueva Zelanda. La pieza es obra de Suna Thompson. Los ojos de la bella mujer permanecerán por siempre iluminados gracias al nácar del molusco sagrado. Aventurarse en la zona requiere una dosis de prudencia. Pero muchos vienen para satisfacer su pasión por las olas. Para la comunidad de surfistas de Nueva Zelanda, la playa de arena negra de Pija es un lugar de fama mundial. El surfista Phil Wallis, además de competir, dirige la escuela de surf de Pija. Nueva Zelanda es un país insular y te permite elegir entre varias costas. Puedes ir a una playa orientada al este o al oeste, al norte o al sur, en función de la dirección de los vientos. Da igual donde estés, siempre hay una playa a menos de dos horas de distancia. Es muy fácil. Aquí siempre hay olas. El mar que hay entre Australia y Nueva Zelanda, el mar de Tasmania, es un mar muy agitado. Solo tenemos mar en calma tres o cuatro veces al año. Así que se puede surfear todo el año. Y por último, esta playa está orientada hacia el norte. Los vientos del sur soplan a lo largo de toda la costa sobre las olas. Esto la convierte en una de las mejores playas de surf de Nueva Zelanda, con las mejores condiciones para surfear. El tipo de olas que buscamos son las que entran en contacto con la arena, siguiendo un ángulo determinado. No podemos ver la arena bajo el agua, pero significa que la ola rompe, hace espuma. Cuando consigues surfear la pared verde de la ola, donde es lisa e intacta, es como esquiar en una pista perfecta. Te deslizas sobre el agua, puedes levantarte y hacer giros muy buenos. Al sur de Muriwai Beach, se encuentra un espacio natural protegido conocido por su colonia de alcatraces australianos. Son aves marinas de gran tamaño que anidan a lo largo de las costas de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. Año tras año, regresan para reproducirse. Es una de las grandes colonias continentales de alcatraza australiano de Nueva Zelanda. De octubre a mayo, cuelgan el cartel de completo. Todo un espectáculo que atrae a los amantes de la naturaleza. Cientos de parejas de aves marinas ocupan los islotes y los acantilados costeros. En medio de un alboroto ensordecedor y de un fuerte olor a excrementos, es posible acercarse a estas aves totalmente insensibles a la presencia humana. Al nacer, el único polluelo de la pareja está cubierto con un fino plumón blanco aislante. Cuando alcanza los 100 días de vida, abandona la colonia para ir a los caladeros que hay a lo largo de la costa, donde permanecerá varios años antes de regresar a su vez a los acantilados de Muriwai para reproducirse. Oakland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda. Con 328 metros de altura, la Sky Tower es, junto con el Puente Harbour, uno de los símbolos más característicos de la ciudad. Pero para el millón y medio de personas que viven en esta ciudad, es ante todo la Ciudad de las Velas. El mejor momento para comprobarlo es a mediados del verano austral. Desde 1840, celebra su aniversario el 29 de enero. Ese día se disputa la que reivindican como la regata más grande del mundo. Nada menos. En el transcurso de ese día festivo en toda la región, pueden contarse en el agua más barcos que nunca. Todo lo que flote y coja el viento, sale a navegar. Construida sobre un estrechoísmo en medio del Golfo de Aburaki, Oakland se encuentra en un entorno excepcional. Es una de las pocas ciudades del mundo que dispone de dos puertos. Un puerto se abre al Pacífico y el otro al Mar de Tasmania. No es de extrañar que la ciudad tenga el mayor número de barcos por habitante del mundo. Uno de cada cuatro habitantes posee una embarcación. Y para aquellos que no tienen ninguna, el amplio servicio de ferries permite llegar al centro de la ciudad desde las afueras. Subiendo por Queen Street, la arteria principal de la ciudad, se llega rápidamente al centro financiero y comercial, donde el ambiente es igual de relajado que en el resto de la ciudad. La impresionante Sky Tower, construida en 1997, puede verse a kilómetros de distancia. La atracción estrella recibe unos 700.000 visitantes al año, que un rápido ascensor lleva a 220 metros de altura. Una característica de la zona salta a la vista. Las colinas que salpican la ciudad. Toda Auckland se extiende sobre un antiguo campo volcánico que cuenta con unos 50 conos, en principio dormidos, pero posiblemente todavía activos. Uno de los volcanes extintos es One Tree Hill, colina de un árbol. Los colonos ingleses talaron en 1852 el árbol solitario maorí, que reinaba originalmente en la cima de la colina, y lo sustituyeron por un pino de Monterrey que los maoríes a su vez lo retiraron hace algunos años. Es un tema delicado. Ahora sólo el obelisco conmemora el centenario del tratado, el acta fundacional del país, firmado en 1840 por las tribus maoríes y la corona británica, reconociendo así la soberanía total de la reina de Inglaterra sobre Nueva Zelanda. Aunque Auckland sea la ciudad de las velas, el país es conocido sobre todo por el rugby y su templo es Eden Park. El estadio puede acoger a 60.000 espectadores, orgullosos hinchas del equipo nacional, los All Blacks. El equipo es conocido mundialmente por la calidad de su juego y sus muchas victorias, pero sobre todo por la haka que realiza al comienzo de cada partido. El juego neozelandés es muy popular en el extranjero, por lo que muchos jóvenes quieren descubrirlo y entrenar en Nueva Zelanda. Es lo que ofrece la escuela Rugby Pro Nueva Zelanda, fundada por un exjugador internacional de rugby, el franco neozelandés Tony March. En la escuela trabajamos con entrenadores y con jugadores. En el caso de los entrenadores, es una oportunidad de venir a Nueva Zelanda y trabajar con otros entrenadores. No solo neozelandeses, sino de todo el mundo. El programa cubre todo lo relacionado con el juego. Los sistemas, la cultura. Los participantes van a partidos y los analizan para familiarizarse con el superrugby. En cuanto a los jugadores, la escuela está dirigida a jóvenes de entre 15 y 25 años, de cualquier nivel. No solo jugadores profesionales o semiprofesionales. Es más para jugadores aficionados que buscan una nueva experiencia en Nueva Zelanda. Como jugador de rugby profesional, tuve la oportunidad de jugar en Nueva Zelanda y también de hacer carrera en Francia. Para mí fue una experiencia extraordinaria. No solo como jugador de rugby, sino también a nivel personal. Pude vivir en otro país y conocer otra cultura. Rugby Pro Nueva Zelanda me permite seguir en contacto con Francia y con el rugby. Quiero ofrecer la oportunidad de venir a Nueva Zelanda para descubrir otro rugby. También otra cultura y otro modo de vida. Oakland es una ciudad animada y una de las más agradables del mundo para vivir. Después de que el equipo de vela neozelandés ganara la legendaria Copa América en 1995, Oakland inició la rehabilitación de los barrios antiguos cercanos al mar, ofreciendo así uno de los sitios más atractivos para salir por la ciudad. En 2000, el equipo de Nueva Zelanda bajo la dirección del añorado regatista Peter Blake consiguió en casa su segunda victoria. El paseo marítimo se convirtió en escenario de grandes eventos a lo largo del año, como el festival que rinde homenaje a la historia, el patrimonio y la cultura maorí de la ciudad de Oakland y de toda la región. A la llegada de los guerreros en la canoa tradicional, Huaca le sigue una demostración de Kapa Haka. Un espectáculo grupal, intenso, que a la vista está, pretende impresionar. ¡Gracias! A menos de una hora en coche de Taupo se encuentra la región que rodea el lago de Rotorua, destino obligado de la isla norte, considerado como el núcleo del pueblo Te Aragua y de la cultura maorí en Nueva Zelanda. Habitada por pueblos indígenas desde hace 800 años, la región se ha desarrollado en gran medida gracias a la presencia de numerosas fuentes termales y manifestaciones geotérmicas visibles en la superficie. Hay fumarolas por todas partes, recordándonos que bajo nuestros pies la tierra está viva y respira. Rotorua posee también una herencia británica cuya importancia se hace patente en las inmediaciones del Jardín del Gobernador. Cerca del campo de Croquet está la impresionante Casa de Baños. Inaugurado en 1908, el edificio de estilo Tudor es hoy el más fotografiado de la ciudad. Acogía a visitantes de todo el mundo atraídos por las propiedades curativas de sus aguas. El riesgo sísmico ha impuesto el cierre para realizar obras. Hay que proteger la respetable residencia centenaria de los caprichos de la naturaleza. A las puertas de Rotorua se encuentra el pueblecito de Ohinemutu. Por todas partes, en sus tranquilas calles, flota el olor a azufre. El pueblo está situado sobre una zona activa. Las fumarolas brotan en las esquinas de las calles y en los jardines, justo al lado de las viviendas. Los habitantes aprovechan el vapor para calentar las casas y cocinar. Como cualquier comunidad maorí de Nueva Zelanda, Ohinemutu dispone de un marae. Un edificio ricamente decorado, adornado con unas tallas que tienen los ojos de nácar. Es el sitio tradicional y sagrado, utilizado para las actividades sociales de la comunidad. Es el centro de la cultura maorí, sede de reuniones para toda la tribu. Para los maoríes, un volcán es como un bebé enfadado en el vientre materno. Aún no ha nacido y ya está ansioso por salir. Toda la región se extiende sobre una antigua caldera volcánica. Es decir, una vasta depresión de decenas de kilómetros formada por el hundimiento de la cámara magmática de un supervolcán que cubría la zona hace 200.000 años. La erupción fue catastrófica. Junto con Rotorúa, los principales campos geotérmicos activos de Taqueque y Tikitere también se encuentran en la caldera o en las inmediaciones de la misma. En Tikitere, en la otra orilla del lago, se encuentra Hell's Gate, las puertas del infierno de Ruau Moko, dios de los terremotos y de los volcanes. Los manantiales burbujeantes de Hell's Gate constituyen una muestra de las diferentes manifestaciones geotérmicas de la región. Las aguas cargadas de minerales alcanzan unas temperaturas de entre 38 y 120 grados Celsius y fluyen en cascadas o se agitan en el fondo de piscinas. Charcos de lodo emiten burbujas de olor acre o forman volcanes de secreción. Conocidas desde hace siglos, utilizadas por los guerreros maoríes para curar las heridas de los combates, estas aguas ricas en minerales tienen propiedades curativas legendarias. Ahora, los turistas son los que disfrutan de sus beneficios. Los maoríes se toman muy en serio la conservación y la transmisión de su cultura y forma de vida tradicional. Poseen también un fuerte sentido de la hospitalidad. El poblado tradicional maorí de Ta Maki se encuentra en la frontera de Rotorua. Ofrece a los visitantes una inmersión en las fuentes de la cultura tradicional, una experiencia iniciática y original. Pero antes de entrar al pueblo, hay que someterse al ritual de bienvenida formal, muy codificado, interpretado para la ocasión por guerreros. Los maoríes, primeros pobladores de Nueva Zelanda, solo representan hoy el 15% de la población total del país. Sin embargo, este pueblo de origen polinesio ha logrado la hazaña de preservar su lengua y sus raíces. Las nuevas generaciones retoman a su vez los códigos y costumbres de sus antepasados. Buen ejemplo de ello es el arte del tatuaje. Aunque fue prohibido por las autoridades británicas, hoy está de sobra reconocido como expresión artística. Para los maoríes, el Ta Moko es un arte ancestral que tiene una importante carga espiritual. Permite mostrar el estatus social y sirve de lenguaje visual que conecta a quien lo lleva con sus antepasados. La tarde acaba con una clase de haka tradicional, danza guerrera para intimidar a las tribus contrarias. La tarde acaba con una clase de haka tradicional, y la tarde acaba con una clase de haka tradicional. a la actividad sísmica y al vulcanismo provocado por el deslizamiento de la placa del Pacífico bajo la placa indo-australiana. Los terremotos han marcado el paso de la historia y lo siguen haciendo, mientras que los volcanes han forjado sus paisajes. En la isla Norte es donde mejor se aprecian las manifestaciones de estas fuerzas tan devastadoras como constructoras. En el centro de la isla Norte, cerca del lago Taupo, los conos oscuros y pelados de los picos volcánicos más altos emergen de las llanuras salvajes. La pequeña cadena montañosa de Taupo está formada por una sucesión de picos, como el Tongariro y el Naruhoi, con su cono perfecto. Más al sur, Ruapehu, con una altitud de 2.797 metros, es el punto más alto de la isla, cubierto por los únicos glaciares de la isla Norte. El paisaje impresionante y al mismo tiempo fascinante, sirvió de inspiración para el director neozelandés Peter Jackson, que rodó varias escenas de la trilogía de El Señor de los Anillos en las laderas del monte. La región ofrece a los deportistas varias opciones. En verano, existe una ruta de senderismo de unos 20 kilómetros que permite cruzar el macizo en 8 horas de marcha. En invierno, las estaciones de esquía alpino construidas en las laderas del volcán ofrecen 60 kilómetros de pistas. Un artista no podría pedir un lugar mejor, con tanta variedad de paisajes, para expresar su arte. En la región del lago Taupo vive Lindenover, un soplador de vidrio que obtiene la inspiración de la fuerza bruta del fuego sobre la materia. Ha montado con su pareja, Christine Robb, un taller de vidrio llamado Lava Glass. Además de artesano soplador, Linden es uno de los artistas vidrieros más cotizados del país. Sus creaciones únicas se inspiran en los paisajes y colores de Nueva Zelanda, una fuente de inspiración inagotable. Empecé a soplar vidrio hace 25 años, de modo que empiezo a dominar el tema. En primer lugar, se coge el vidrio transparente del horno. Normalmente se superponen varias capas de vidrio transparente y después se añade vidrio de color para cubrir la superficie de la pieza, luego se sopla para crear la forma deseada. Cuando estás satisfecho con la pieza obtenida, la retiras. La introduces en un horno especial y la dejas enfriar durante dos días. Si se enfriase rápidamente, se rompería. Antes comprábamos todos nuestros colores en Nueva Zelanda, pero una compañía americana compró la empresa. La empresa neozelandesa que los producía se inspiraba en los colores de Nueva Zelanda. Por eso son diferentes de los colores de las otras empresas. Yo utilizo principalmente esos colores. Compramos materia prima en todo el mundo porque buscamos un mineral muy puro. Cualquier contaminación, por pequeña que sea, puede cambiar la estructura del vidrio. Por último, nosotros mismos somos los que fabricamos la mayor parte de nuestro material. Fabrico herramientas para realizar tareas específicas, lo que hace que mi trabajo sea único, en cierto modo. También utilizo herramientas de otros artesanos para obtener el resultado deseado. Al estar tan lejos de cualquier proveedor, nos sale muy caro importar herramientas, así que hemos acabado fabricándolas nosotros mismos. Junto al taller, un jardín paisajístico concentra más de 600 esculturas de vidrio suyas, hechas totalmente a mano. La visita al jardín permite pasear entre unas piezas realmente originales. De las más modestas a las más voluminosas, el impacto visual está garantizado. La ciudad de Napier, está situada en la costa este de la isla norte, en la región de Hawkes Bay. Se ha hecho famosa gracias a su arquitectura de los años 30. En 1931, la ciudad fue golpeada por un devastador terremoto. La fuerza del temblor fue tal que la ciudad quedó totalmente destruida, y hubo que reconstruirla. En los años sucesivos, la mayoría de los arquitectos se decantaron por el estilo que triunfaba en la época de entreguerras. Era la época dorada del art déco. La reconstrucción comenzó con edificios de hormigón armado, que era un material económico en aquella época de después de la Gran Depresión. Las fachadas frontales se cubrieron de colores pastel y de formas geométricas de líneas simples y depuradas. Las primeras aceras cubiertas de Nueva Zelanda hicieron su aparición. Vienen visitantes de todo el país para contemplar la riqueza arquitectónica de la ciudad y para disfrutar del ambiente relajado de la costa del Pacífico, con los pinos de Norfolk que hay a lo largo del litoral y las palmeras de Emerson Street. Toda la región disfruta de un clima soleado y se ha desarrollado gracias a la producción agrícola. Es la huerta de Nueva Zelanda. Los mercados de agricultores, como el de Hastings, son muy famosos y están muy concurridos. Los agricultores vienen durante todo el año para vender sus productos a la clientela local que acostumbra hacer la compra en familia. Los primeros colonos que se asentaron en los fértiles valles supieron sacar partido del suelo y del clima. Sus descendientes producen en abundancia fruta con hueso en verano. Por último, en la región se producen más de 600.000 toneladas de manzanas. El punto álgido de la temporada de recolección de la manzana es en febrero. La producción de vino adquiere cada vez más notoriedad en Nueva Zelanda. Hawke's Bay es una de las principales regiones productoras de la isla norte. Nueva Zelanda representa sólo el 1% de la cosecha mundial de vino. Pero con el paso de los años, la calidad de su producción no deja de aumentar. Los grandes dominios vinícolas conviven con pequeñas producciones familiares, como la de Hawke's Ridge, creada por Bob y Caroline Armstrong. Somos una empresa familiar. Producimos vino de alta calidad. No vendemos a supermercados, sino a nuestras amistades y a nuestros vecinos de la zona. También vendemos a clubes de cata, restaurantes de alta gama y a grandes tiendas de bebidas alcohólicas. Tenemos uvas semillón, varias de pinot, tempranillo, cigar, bionier y algo de garnacha. La producción de vino de este año va a ser muy buena. Vamos a esperar otras dos semanas para comenzar la vendimia. Debería ser un año muy bueno, siempre y cuando no llueva. Y debería serlo también para las aceitunas. Tierra agrícola, Nueva Zelanda también es un país ganadero cuyo símbolo es la oveja. Todos los años en la pequeña ciudad de Masterton, a una hora de la capital, se celebra desde hace más de seis décadas el Golden Shears. Tijeras de oro, el campeonato del mundo de esquila de ovejas. Es un acontecimiento importante en el país. La gente viene en familia para disfrutar del espectáculo y para aplaudir a toda una profesión. Se trata de un acontecimiento muy esperado por toda la comunidad de ganaderos y esquiladores, y quizás hasta por las ovejas. La esquila es una disciplina deportiva dividida en varias categorías. Más de 70.000 telespectadores siguen el campeonato en todo el país. El joven Cory Barrow Cliff, oriundo de la isla norte, se prepara para las pruebas de la tarde. Es fundamental comprobar las cuchillas de la esquiladora. La velocidad del corte no debe verse obstaculizada por un simple problema técnico. La prueba que comienza sigue la técnica de esquila Bowen. Desarrollada en Nueva Zelanda, consta de unas 40 pasadas de corte. Una serie de movimientos que se realizan siguiendo una secuencia precisa. Los esquiladores profesionales deben retirar un vellón completo sin marcar ni herir a la oveja. El respeto y el control de los movimientos son, por tanto, imprescindibles para no dañar ni estresar al animal y para realizar la esquila lo más rápidamente posible, en menos de 90 segundos. Las reglas de la competición son muy estrictas. Los jueces permanecen muy atentos para puntuar a los participantes. Una vez esquilada, la oveja abandona la tarima por un tobogán de evacuación que la lleva a un recinto en el que otros jueces vuelven a examinar escrupulosamente el trabajo realizado sobre el animal. Cori ha terminado la prueba. Un buen resultado, alentador para la nueva generación de esquiladores. Este año, de nuevo, Nueva Zelanda parece estar preparada para dominar la disciplina. 3 1 2 2 3 a escala humana. Centro político de Nueva Zelanda es la capital más austral y la más ventosa del mundo. Está situada a 41 grados latitud sur, donde soplan vientos legendarios. Sus habitantes, resignados a soportar 200 días de viento al año, le han dado el cariñoso apodo de la ventosa huelli. Hoy disfrutamos de un hermoso día de verano y el viento está en calma. La ciudad está situada en el centro de una bahía. Los barrios residenciales se extienden sobre las colinas circundantes. Wellington recuerda mucho a su prima norteamericana, San Francisco. Al igual que ella, ha sabido adaptarse al relieve y equiparse para ello. El funicular histórico de más de un siglo es una de las mayores atracciones para los turistas. En ocho minutos une Lambton Quay, en la parte baja de la ciudad, con el jardín botánico situado a 118 metros de altitud. Auckland fue capital del país hasta 1865. Pensaron que acercar el centro del poder a la isla sur, permitiría frenar el deseo de independencia cada vez más fuerte. Con Wellington como capital, se protegía la unidad nacional. En 1893, Nueva Zelanda reconoció el derecho al sufragio femenino sin restricciones, convirtiéndose en el primer país en hacerlo más de medio siglo antes que muchos otros países como Francia. Las mujeres maoríes adquirían dicho derecho, 26 años más tarde que sus compañeros. Un modelo de democracia, el país tiene dos lenguas oficiales. Parlamentarios de los dos pueblos, maoríes y páquejas, se sientan juntos en el parlamento ubicado junto al ala ejecutiva, edificio conocido popularmente como La Colmena. Cuba Street es una animada calle comercial que contagia el ambiente moderno y juvenil. Los neozelandeses son adeptos a las sensaciones fuertes. En la ciudad, una casa embrujada ofrece un espectáculo de terror, un deleite para los amantes de los monstruos y demás criaturas peluras. Tal vez sea esta la razón por la que el país se ha orientado hacia la industria de los efectos especiales para cine fantástico y de ciencia ficción. Desde finales de los 80, la ciudad acoge los estudios de posproducción Weta, que producen efectos y decorados para este tipo de cine espectacular. El nacimiento de esta industria tan técnica y especializada es obra de Richard Taylor, ganador de varios premios Oscar por su participación en la trilogía de El Señor de los Anillos, dirigida por otro talentoso neozelandés, Peter Jackson. La tienda está ubicada en el barrio de Miramar. Admiradores de todo el mundo la visitan para ver lo más cerca posible los personajes, los trajes y los objetos de la obra del escritor británico J. R. R. Tolkien. Es como un peregrinaje. Wellington es una ciudad con herencia marítima. Los barrios rehabilitados en la costa junto a las antiguas dársenas lo demuestran. Ahora son de los lugares más agradables de la ciudad donde se vive bien. La bahía protegida de los vientos dominantes permite disfrutar de una zona propicia para la navegación y las regatas. Siempre hay algún evento. En febrero se celebra el Harvard Fund Day, día de diversión en el puerto, que rinde homenaje a una disciplina deportiva de origen chino. Las carreras de barcos dragón constituyen una disciplina oficial que regula una federación internacional y se practica en unos 60 países. Las embarcaciones asiáticas nos traen a la memoria las canoas con las que los antepasados de los maoríes consiguieron llegar a Nueva Zelanda. En Wellington acaba nuestro recorrido por la isla norte de Nueva Zelanda, una isla rica en historia y tradiciones y muy acogedora, al igual que el resto de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda Nueva Zelanda Los Ángeles Gracias por ver el video.